Costa Rica, una tierra de volcanes, de playas y montañas, donde todo es pura vida. Costa Rica se convierte este año en la casa del deporte universitario. Será la casa del Costa Rica 2022 Fifth World Forum, el deporte como motor del desarrollo sostenible. Busquemos juntos en el deporte la salud, el bienestar, conseguir que con educación de calidad podamos hacer una reducción de desigualdades y que el deporte sea aún más pura vida. Bienvenidos a esta casa rodeada de naturaleza, donde disfrutarán de nuestras riquezas naturales y el cariño de nuestro pueblo. Costa Rica 2022 Fifth World Forum, del 5 al 9 de diciembre, Tecnológico de Costa Rica.